Ha llegado el momento que tanto han estado esperando, por fin voy a realizar exploraciones urbanas, y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker, así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker, ahí te espero. Luan Méndez está en búsqueda del fantasma de una mujer que se aparece en una casa abandonada, este explorador estuvo investigando esta casa durante mucho tiempo, hasta que le sucedió lo siguiente. ¿Cadê você, menado de branco? Menado de branco, ¿cadê você? ¿Urubu é o seu bichinho de estimação? Embaixo está gelado. ¿Qué carajos es esto? ¿Acaso es el fantasma de la mujer que realmente desaparece frente a este explorador urbano? ¿La leyenda será verdadera? ¿Qué opinas al respecto de esto? La leyenda de una mujer que pereció trágicamente en un puente, donde ella decidió terminar de una manera trágica, se dice que desde que esta mujer pereció en este sitio, por la manera en la que pereció, el alma de esta pobre mujer se aparece en este sitio por las noches, así que unos exploradores urbanos recorren este sitio por la noche, y esto captan. ¿Se a gente trae una vela? ¿Se a gente trae una vela, hacer una oración para usted, usted acepta nuestra ayuda? ¿Le dieron la frente, gente, ya no lesón. ¿Alguien? ¿Aceita nuestra ayuda? ¿Se usted quiere, si usted quiere, yo puedo te ayudar. ¡Hasta mirar! ¡Hasta mirar! ¿Quién ella viaja? Ella va a pular por, va a hacer el movimiento ¡No, no, no! ¡Soy salve, 아닙! Comió, viajana ¡Ela estaba aquí! ¡¡¡Lá se juntó, Wesley! ¡Mando, ella puló aquí dentro del río! ¿Você escuchó Felipe? ¿Você escuchó? ¿Vocí escuchó? ¡Nítido! ¡Ela estaba aquí! ¡Ela estaba aquí, mira! ¿Vocí vio? ¿Veces vu Leslie? ¿Vece no? ¡Veces louco! ¡Pazó aquí! ¡Veces mí en el carro! ¡Vece no entró en la stairs! ¡Voy hijo! ¡Que es eso Leslie?! ¡ Seguí! ¡Voy! Esta mujer aparece frente a estos exploradores urbanos, justo frente a sus ojos, dejándolos completamente cagados del miedo ante esto. Sin duda, esto que acaba de suceder, les quedó muy claro que la leyenda era completamente cierta. Chamos y su equipo están en búsqueda de un demonio que habita en una casa abandonada. Él y su equipo recorrieron este sitio durante mucho tiempo, hasta que aparece esto frente a sus ojos. ¡Vamos atrás de la casa! Estamos cuidando de Pisa, por favor de Dios. ¡Prega! ¡Oh! ¡Ora eso! ¿Tiene alguna cosa allí dentro? ¿Tiene alguna cosa allí dentro? ¿Tiene alguna cosa allí dentro? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué que es eso, veal! ¡Oh, oh, espera, espera! ¡Sumió, la cara! ¡Sumió! ¿Qué carajos es esto que aparece frente a Chamos y su equipo? ¿Acaso esto es el demonio de la leyenda? ¿O qué carajos es esto? El siguiente metraje es uno de los más aterradores de este canal, así que espero que estés preparado con este metraje que captó un hombre que comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa, esto lo escuchó por la madrugada y él decide bajar a revisar con su teléfono grabando y esto es lo que encuentra en el sótano de su casa. ¿Lo escuchas de acá? Un rostro pálido y sin ojos, frente a nuestro protagonista aparece este rostro del techo del sótano, dejándolo completamente cagado del miedo a nuestro protagonista. Exploring with Danny está en búsqueda de una bruja que habita en una casa abandonada, él y su equipo recorrieron esta casa durante la noche, de pronto esto aparece frente a sus ojos. ¡Ah, eso es un leak! A massive leak, just leaking out there. No, 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 no. He wanted to... Not let out. He's got to have a close. No, no. La leyenda de este sitio era cierta Y esta bruja se habita en esta casa Sin duda cuando este ser se manifiesta frente a Danny Lo deja completamente cagado del miedo en los pantalones Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios Recuerda, yo soy El Gap Y espero logres dormir esta noche Dulces sueños